¡Suscríbete al canal! Este año lo contrataron y lo bajaron. ¿Por qué? Dos años seguidos le hacen lo mismo a Fabio Lamole Molli. Soy una persona que defiendo y amo fervientemente a los animales, escribió Tinelli. Y aquí su descargo, en el cual dio a conocer largamente su decisión. Tomo decisiones en mi vida personal y laboral, dice Tinelli. Y asimismo cuento con un equipo de trabajo que me acompaña y con el cual elaboramos y consensuamos todos los temas del programa. Uno de ellos tuvo que ver con la decisión de convocar nuevamente a Fabio Lamole Molli, en este caso para la edición 2017 de Showmatch. Como todos recuerdan, Fabio fue una destacada figura del programa en años anteriores e incluso se consagró campeón en el 2010. Su regreso, por lo tanto, respondía a esos antecedentes que siempre fueron valorados por nosotros. Pero en los últimos tiempos Molli fijó posición respecto de un tema que a mí personalmente, dice Tinelli, para decidir e informar que lo hecha antes que empezar el programa. En firme concordancia con mi familia me inquieta especialmente. Su apología de las carreras de galgos. Soy una persona que defiendo y amo fervientemente a los animales. Una de mis hijas además integra una agrupación proteccionista. Desde noviembre existe una ley que tuvo amplia difusión en el programa porque además la apoyamos públicamente, que prohibió las carreras de galgos en todo el país. Con la mejor intención creí entender que Molli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada. Y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran todo lo contrario. Sin ánimo de polemizar, pero con la firme convicción de seguir pregonando la defensa y el cuidado de los animales, he decidido que la Molli no sea de la partida en Showmatch 2017. De todos modos cabe aclarar que los honorarios de Fabio, así como su bailarina y su coach, serán respetados en tiempo y forma como corresponde. Muchas gracias por la comprensión. Ahí está la palabra de Tinelli, de esa manera hacía saber que echa antes de empezar, por segunda vez seguida a la Molli, que habló con Cristian U. ¿Qué te dijo? Una cosa que quiero destacar de Showmatch, que eso sí, digo, lo viví en carne propia. Es la gran difusión que le dan a todo lo que son refugios, a... Sí, claro, hay muchos sueños relacionados a los animales. Exactamente. De hecho, digo, es muy difícil entrar un perro al estudio y cuando yo estuve en el 2012 me han dejado entrar con toda una camada de 10, 12 perros, como le pasó a Anita Martínez y a varios. Que ganó protegiendo a un refugio. Exactamente. De hecho, San Francisco de Asís, que es un refugio al que yo pertenezco, después de mi participación, y gracias a Anita Martínez también, pudo hacer el ingreso. Y el refugio está mucho mejor de lo que estaba, y eso es gracias a Tinelli. Digo, como están estas cosas, también hay parte del decir, hubiese estado bueno que la molesté. Para que diga en público y de cara, de frente a frente, ¿sí? Todo lo que por ahí no pudimos escuchar. Creo que la decisión de parte de la Molli de hacer saber tan vementemente, con tanto impulso, y hasta en un tono un tanto amenazante, que ya vamos a hablar cara a cara, me parece que hizo que Tinelli diga, bueno, vamos con Anita Martínez. No te pongo el muchacho, porque estás acá. Lo que pasa... Pero vamos a debatir en un minuto. Dale, sí, sí. Quiero que me hables de lo que te dijo la Molli. ¿Quieres que te ponga el audio? Sí, vamos a escuchar el audio. Porque Javier la Molli habló con Cristian U y le dejó un audio al enterarse que lo bajaron del bailando por segundo año consecutivo. Sí, la pregunta mía básicamente fue, o sea, ¿qué sentía él? ¿Cómo se sintió? Claro, al saber esto. El tema del manoseo y todo eso, ¿no? ¿Qué te dice? Dejala, dejala. Dejala tranquilo, dejalo. Yo, yo soy honesto, Cristian U, así como me sorprendió que me habían llamado, así como me sorprendí, la verdad también dije, gordo de escuela, y se lo dije a Daniela Colomé, se lo dije a la verdad. No se hagan ilusiones que no llegamos, porque lo que hicieron hoy día en el programa ese de televisión, lo que hicieron conmigo, no tienen gollete. O sea, yo la mujer de Doma, tirame, pero yo no entiendo más nada cómo puede haber tanta maldad, boludo, tanta maldad, tanta maldad, boludo, porque ningún periódito viene a mi casa a ver a mi perro, Julio, ni uno. Qué maldad, cómo va a haber tanta, tanta maldad, boludo. Pero bueno, la vida continúa, mis locos, son traspiés que se ponen en el camino, pero la mente mía sigue siendo positiva y fuerte y voy a seguir pegándole para delante a mi hijo. Ahí está la palabra de Fabio Lamoli, moli, en exclusiva, en confrontados, al enterarse que lo bajan, pero dice, como anticipaba también al comienzo Cristian, que así como se sorprendió de la convocatoria, no le sorprende que lo bajen. ¿Hizo bien o hizo mal, Tinelli, Paula Varela? Hizo bien, para mí hizo bien, de hecho a mí me había sorprendido la decisión de que esté Fabio Lamoli, sabiendo lo que él piensa, y sabiendo lo que piensa Marcelo, que lo piensa de verdad, y que su hija es activista, digamos, en este tema. ¿Y por qué lo convocó entonces? Porque yo creo que le quisieron dar una oportunidad, porque este año se van a convocar, como ya saben, a otros ganadores, y Fabio Lamoli, incluso me permito pensar que para Marcelo también, ha sido un campeón muy querido dentro de lo que es Ideas del Sur y dentro de lo que es el programa. Después con este ejercicio que él empezó a hacer de los galgos y demás, obviamente se alejó mucho de por lo menos la idea que tiene el programa, que también hay muchos perros que participan, que se baja un mensaje como de amor con los animales en general, no solo con el tema de los galgos. Y cuando Fabio dice, nadie vino a ver mis galgos, cómo están o dejan de estar, el tema no es como los tenga o no los tenga, sino que no tienen que correr los galgos. Una postura general sobre el tema. Ahí veíamos el tuit de Candelaria Tinelli, perdón, que ha sido decisivo me parece a mí, porque a ver, la familia de Tinelli aclara que ellos no bajan y suben a nadie, y me parece lógico eso, ¿no? Pero me parece que su opinión hace mella en Marcelo Tinelli. Si una Guillermina no le cae bien Coqui, no le da lo mismo a Tinelli. Si la hija dice, no quiero que esté la mole-moli, pero tan contundente, Tinelli anota. Yo creo que sí. Lo raro es que quizás no lo haya por ahí debatido antes de llamarlo. A mí lo que me extraña es el llamado nuevo, este de este año, eso es lo que me extraña. ¿Para qué lo llamaron? Y lo llamaron precisamente porque Tinelli estuvo en otra durante todo este tiempo. ¿Se durmió Tinelli? ¿Se durmió? No, estuvo distraído haciendo otras cosas, la verdad, y se durmió con el programa. Porque, a ver, la mole-moli sostuvo su discurso durante todo el verano. De hecho, se peleó con Anita Martínez, que fue amenazada por organizaciones galgueras esta temporada en Carlos Paz. Exactamente. Y la mole dijo, bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero salió a defender la posición de los criadores de galgos. Pero él sabe muy bien lo que se produjo. Pero el tema es, no, por lo visto no, porque, escúchame, si no se les escapó la tortuga, ¿para qué llamás a un tipo? Y si lo llamaste, hacete cargo y afrontá la discusión al aire. Es así como se debaten las ideas, porque si no, es muy simple. Ah, bueno, lo convoco, no lo convoco. ¿Vos llamás ideas a asesinatos de animales? No. Ah, ok. ¿Por qué lo llamó antes? A la explotación del más débil. ¿Por qué lo llamó antes? Para ganar dinero. ¿Por qué lo llamó antes? Perdón, ¿Tinelli no gana dinero exponiendo a la mole-moli? Lo mejor que tiene el ser humano es poder reflexionar. ¿Es una sociedad de beneficencia, showmatch? No, 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 no. Bueno, es una sociedad de beneficencia, porque de hecho lo va a mantener. Es un programa de televisión. ¿Le va a mantener el sueldo? ¿Hubo un manoseo, Franco Torcha con la mole? Muy probablemente. Yo creo que de la mano de lo que estaba diciendo Marcela, de hecho, está buenísimo que nos equivoquemos, que nos demos cuenta, que cometemos un error y que sigamos para adelante. Dicho esto, creo que el año pasado, Marcelo se podría haber dado cuenta, Tinelli se podría haber dado cuenta, que había un procesado por violencia de género, imputado, sospechado de violencia de género, como Federico Bal. Hoy, sobreseído por la justicia, hoy de vuelta en el certamen con Laurita Fernández, pero en su momento sospechado. De la misma manera, hay otras personas en showmatch que, porque yo acompaño el animalismo desde siempre, y uno puede ser hoy animalista, no haberlo sido ayer porque no había cobrado conciencia. Uno va cobrando conciencia de ciertas causas a medida que pasa el tiempo. No podemos estar todo el día durmiendo o despiertos con lo políticamente correcto. Dicho esto, debo decir que hay otras personas, como por ejemplo Janina La Torre, que desde sus redes sociales, desde hace años, promueve la discriminación y la burla a las personas pobres con un hashtag llamado Foto Marginal, en el que invita a los millones y millones de seguidores que tiene Janina La Torre a reírse de manera transversal y permanente de las personas pobres que se sacan fotos y que las suben a las redes sociales, no debería estar en este certamen. Porque no tiene que estar la mole-moli, que es un asesino de animales, y tampoco tiene que haber una persona que instiga así a un delito como es la discriminación. ¿Algún nombre más? ¿Qué es un delito? ¿Qué es un delito? ¿Sacarías a alguien más? Bueno, sí. A ver, el polaco hoy también está sospechado. Tiene que declarar el martes. Perdón, no, obviamente la justicia no se expidió todavía, yo no voy a adelantarme a una sentencia, ni mucho menos, pero tiene denuncias, tiene denuncias severas en este momento. Ahora, digo yo, ¿no puede pasar que Tinelli tiene tanto poder, y sabemos que es el número uno de la televisión, que juega a lo que por ahí se jugó en algún momento con Ricardo Ford, al si quiero te llamo y si quiero te bajo? ¿Qué es lo que se llama?